Mi nombre es Elixuriel Zapata, estoy en el Club de Energía Solar y el proyecto que estamos elaborando hoy, estamos haciendo una cocina solar en el que no es ni tan cara, serían dos dólares al año el precio total, que solo sería cartón y aluminio. ¿Cómo funciona? Sería como el efecto de la lupa al concentrar los rayos del sol en un punto para calentar y poder tener bien la comida, para no consumir carbón o gas. Este es el proyecto del Grupo Solar, este es el prototipo número uno y el prototipo número cero.